No es una mala noticia porque eso quiere decir que cuando las asociaciones culturales de Gim, Marachano y Trasgastro programaron estas jornadas acertaron sobre el hecho de que sí hay interés en estos temas. Estas son las primeras jornadas. Nuestra intención es que sean las primeras y que se prolonguen en los próximos años con otras jornadas de forma que el agosto fornero sea también un referente cultural no solo en Fornela sino también en el Vierge. Bueno, queríamos iniciar estas primeras jornadas con un tema que nos parecía de total interés coincidiendo además con una fecha como es el 75 aniversario del inicio de la guerra civil. En estos últimos meses se ha hablado bastante en los medios de comunicación del tema de la guerra civil y hay una constante en todas esas informaciones y es el desconocimiento general. Seguramente los que tenéis más de 60 o 70 años en Fornela y especialmente en Quimera no estáis desinformados. Pero los que tenemos, bueno los que tienen, que yo ya no, menos de 50 o de 40 o de 30 o de 20 seguramente desconocen bastante un periodo de nuestra historia que ha marcado de forma muy notable no solo todo el siglo XX sino que sigue marcando la historia de España. Porque es un poco ya del pueblo, bueno, el reportaje Nanas sin pan a mí me parece no solo un acierto desde el punto de vista documental sino un elemento entrañable. que vamos a volver a ver ahora ya terminado porque aquí se vio una parte de Quimípara hay otra mucha gente que no la han podido ver y ahora lo verán todos completos. Bueno pues muchas gracias, yo agradezco muchísimo al ayuntamiento del Valle de Conela, de Esperanzanes y a la asociación de que me hayan invitado a estar con ustedes hoy porque para mí es un honor estar en este valle me parece que hay dos o tres términos que le podrían definir. Uno es su apuesta por la democracia, la represión que sufrió y la solidaridad entre sus gentes. Yo creo que era lo que quería reflejar con este documental, la apuesta, el sentido de comunidad que tenían las gentes de Valle de Conela en ese momento y el sentido de solidaridad. A mí me gusta trabajar la memoria histórica porque es nuestro pasado colectivo y porque me parece que es un legado que dejamos en nuestros hijos e hijas que son nuestras raíces y que es importante que ellos conozcan y vivan. Es lo que nos cuentan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras madres y que forma parte de nuestra cultura. Entonces por eso me parecía tan importante trabajar esto. No quiero empezar hablando de la represión, quiero plantearme cómo era España en 1920-1910. Las diferencias sociales eran fuertísimas. Había una élite que copaba, digamos, toda la riqueza y la educación y luego estaba la clase trabajadora que era muchísimo más empobrecida. El 12 de abril de 1931 hay elecciones generales, elecciones municipales y sale elegida la república por una amplísima mayoría. En León, por ejemplo, la monarquía solo sacó un 18% de los votos y la república sacó, los republicanos, un 48% de los votos. Es decir, que hay una apuesta muy clara por un cambio social y eso también ocurrió en Guimara. Ocurrió en Guimara y ocurrió sobre todo en aquellos pueblos del Bierzo donde había una clase trabajadora y una situación social más precaria. Cuando se vota la república, la gente está esperando un cambio. No saben muy bien qué tipo de cambio puede ser ese, pero quieren que haya un cambio en la situación social de la vida de las personas. Cuando empieza la república en 1931, hay una transformación social importantísima. Hay unos valores que la república, unos principios, república es república, los asuntos de todos. Vamos a tratar entre todos los asuntos de todos. Eso significa república. Hay unos principios que para las personas que están en ese gobierno son fundamentales. Uno es la educación, otra es la reforma agraria, otra es la separación iglesia-estado y otra son los derechos sociales, civiles y civiles. Por ejemplo, en la constitución de 1931 de la república, uno de los derechos que fue de las más avanzadas de España, uno de los derechos que se establece en ella, que en muchos países europeos no existía, es el derecho de voto de las mujeres, que hasta ahora, hasta ese momento, no podían ser elegidas. No podían votar ni ser votados. Entonces, ese es un cambio muy importante. También, por ejemplo, España decide en esa constitución que renuncia a hacer la guerra con otros países. Hay una serie de valores en esa constitución republicana que a la gente le parecía que eso iba a cambiar de alguna forma su vida. Yo no sé cómo llegó, porque estamos hablando de una época en que el Valle de Fornela tenía muy pocas y muy malas comunicaciones. ¿Cómo llegó aquí toda esa, lo que significaba, lo que iba a significar o las propuestas que traía la república? Yo imagino porque en ese momento, aquí en el Valle de Fornela, la gente se dedicaba a algunas profesiones que eran la agricultura, la ganadería, pero también se dedicaban mucho a la venta ambulante, con lo cual viajaban mucho y conocían mucho lo que estaba sucediendo y había muchos hombres que trabajaban en las minas. En las minas de Favero, a partir de 1920, hay un despegue de la industria del carbón y entonces ahí empieza a ser necesaria mano de obra y empieza a llegar gente a trabajar en las minas. Iba mucha gente de este valle, gente especialmente, por ejemplo, de Guímara. En esas minas también trabajaban mineros europeos y eso hizo que hubiera un contraste, un conocimiento más de cómo era la situación de las personas trabajadoras en otros sitios y que la gente apostara un poco por cambiar eso, por mejorar las condiciones laborales de las personas que estaban trabajando y por mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, la población de este valle, en Guímara, pues hubo una apuesta con la República muy fuerte. En 1936, cuando se hace, se da el lanzamiento nacional, el golpe de Estado, la verdad es que no se sabía muy bien qué estaba sucediendo. Por una parte, la gente del gobierno estaba llamando a la calma y por otra parte, la gente de los sindicatos le estaba diciendo a los trabajadores, los sindicatos en esos momentos estaban bastante organizados, les decían a los trabajadores que se prepararan porque había un golpe de Estado y tendrían que defender la legalidad que en ese momento era que era la reforma. Tenemos que pensar que los únicos que pudieron hacer frente, de alguna forma, al lanzamiento del Ejército fueron los trabajadores y las trabajadoras, porque una parte muy importante del Ejército, como nos comentaba hoy Santiago Macías, se unió rápidamente a los que dieron el golpe de Estado, con lo cual solamente quedaron una parte de los trabajadores ahí defendiendo la ruta. En Favero, los mineros eran muy combativos, estaban muy bien organizados y cuando empezaron a subir los nacionales, ellos varias veces le echaron hacia atrás, pero ya el 20 de julio llegó el Ejército y la gente salió yendo de Favero y del Vierzo y se vino a refugiar tanto al Valle de Ancares como al Valle de Fornera. Vinieron como dos columnas, la gente venía con dos columnas, dos personas que dirigían esas columnas y iban buscando el pasar a Asturias, porque en Asturias aún seguía estando el gobierno republicano y lo que ellos querían pasar era bien unos a unirse a la defensa del gobierno legalmente establecido y otros a refugiarse huyendo de esas fuerzas nacionales. Pasan por Guímara, aquí están un tiempo y luego ya se marchan hacia Asturias. El apoyo que Valle de Fornera dio a la República, tanto a nivel de votación como después, el apoyo que dio a las personas que estuvieron aquí hizo que la represión fuera muy fuerte. Sí que es verdad que yo no conozco, sí que me gusta leer sobre la guerra civil, sobre la represión, y no conozco que haya sucedido en otros sitios represiones como la que se dio aquí, porque era una represión no solamente individual, sino colectiva. Yo no conozco que en otros sitios se hayan hecho deportaciones. Quizá la parte más, para mí más simbólica, fue la deportación de todas las personas del pueblo mayores de 14 años, para llevarlas a campos de concentración, especialmente al de Chigueras, dejando aquí los niños. Por eso hablo del concepto de solidaridad que había en este valle, porque los niños se fueron con otros vecinos, la mayoría. Yo pienso que más que yo se lo cuente, es mejor que hablen los testigos. Yo no recojo, no voy a las fuentes, sí que recojo, sí que veo, por ejemplo, las causas, sí que hago ese tipo de investigación, pero sobre todo me parece que mientras tengamos la posibilidad de conocer los testimonios de las personas que lo vivieron en primera persona, es importante recogerlo. En ese sentido, fue el documental que ahora les voy a presentar. En 1931, el gobierno de la República tiene grandes y poderosos enemigos. Se va estructurando en contra de él una derecha sociológica que llega hasta nuestros días, encabezada por el poder de la Iglesia, del Ejército y de la banca. Esos tres poderes son los que van a fomentar un poco el golpe de Estado, impiden que España ingrese en la modernidad. Al declararse el golpe de Estado, llegan unas circulares a todos los ayuntamientos por parte de la República, en el que se tienen que establecer una serie de comités en defensa de la República. Los mineros de Favero, que es donde se concentraba todo el contingente, se desplazan hacia Ponferrada a defender el gobierno de la República, y entre ellos se desplaza Seracín. Estos comités tenían por misión, básicamente, hacer una especie de poner orden, de defender la República, de incautar las armas en los cuarteles de la Guardia Civil, que muchos de ellos habían declarado rebeldes, aunque oficialmente no se sabía muy bien, y se desplazan a Ponferrada, porque en el cuartel de la Guardia Civil de Ponferrada están amotinados 82 guardias civiles de forma hostil contra la República. Después los acontecimientos son de todos sabidos, aquí prácticamente no hay guerra propiamente dicha, puesto que en agosto ya llegan las tropas nacionales, y lo que ocurre es la retaguardia y las injusticias que hay en la retaguardia, y la propia represión. Seracín, como tantos y tantos otros jóvenes en el documental que viais antes, se establecen las columnas de huida hacia Asturias. Seracín marcha en la primera columna, y llega a la pola de Somiedo, para luchar a favor del bando de la República, que era el gobierno que había elegido democráticamente el pueblo. Seracín se enrola en el Batallón 210, un batallón que lleva por nombre Higinio Carrocera Mortera, que estaba capitaneado por este hombre que era narcosindicalista. Es nombrado cabo de ametralladoras, y tiene de ayudante a otro personaje de Guímara, como era Manuel Martínez Gabela. Una vez que cae Somiedo, se desplaza para Asturias, digamos central, y finalmente con la caída de Asturias, vuelve para Guímara. Curiosamente, del recuerdo popular, dice que es una de las primeras personas que llega a Guímara. En concreto, me han contado que llega portando un gorro verde, que tiene la cara llena de granos, y que está muy delgado fruto de las duras condiciones vividas en el frente asturiano. Es el encuentro muy emotivo con una hermana que tiene aquí, a la cual se abraza. Entonces, Seracín se encuentra en una situación, como tantos y tantos otros hombres que veíamos en el documental, que a ver qué hace con su vida. Porque él, obviamente, había luchado a favor del bando republicano, el bando que, ya digo, era elegido democráticamente por el pueblo. Entonces, en este medio tiempo, como esto era la otra zona, pues todos los mineros que habían huido hacia Asturias, llega un requerimiento, ya desde que llegan aquí las tropas, en el cual se les acusa a todos de traición y rebelión. Una traición y una rebelión que realmente no existía, porque el único bando, digamos, traidor y rebelde, fue el bando que se sublevó contra un ejército, contra un gobierno, perdón, que había sido elegido democráticamente. Con lo cual, Seracín, hasta ese momento, lo único que hace es impedir que la fuerza de las votas de los militares se impongan a los votos de los ciudadanos. Y por eso es acusado de un delito, como tantos y tantos otros jóvenes de la zona, que no había cometido. De ahí un poco que empieza a marcar una vida llena de injusticias. En ese medio tiempo, también es importante reseñar un acontecimiento personal que ocurre en la vida de Seracín. Seracín, al volver del frente, se encuentra con que su padre Felipe, en uno de esos viajes que hacía de perenegración con la Virgen de Trascastro, no vuelve hacia su pueblo. Y es muerto en extrañas circunstancias, tirado por un puente en el río Baigoa, en la zona de Ibias. Gracias. Gracias.